¡Bum! ¡Familia, muy buenas! Estamos en Smite En esta ocasión en una conquista Con-quista Tres carriles Cinco Dioses, en fin Aquí hay faena, ¿eh? Y yo voy a ir por medio ¿De acuerdo? Me ha tocado ir mid Y voy con Anubis En principio Anubis lo controlo ¿El problema quizás cuál es? Bueno, el problema es que hace tiempo Que no toco el juego, ¿vale? Entonces, por ahí quizás Tengo Vamos a ver con quién Compito ¿Puedo competir con un Kukulcán? Que es posible que vaya a medio Medusa entiendo que irá de carry En nuestro equipo El carry es Sernunos Kukulcán Va solo Bueno, en fin Vamos a ver, vamos a ver No pinta mal, no pinta mal Vamos a hacer nuestras compras Ya sabéis que yo Necesito la meditación Porque yo Consumo como una mala bestia Maná Así que yo no tengo más remedio que llevar Sí o sí Siempre meditación Debería aprender Debería aprender Y usar más básicos En lugar de De tanto De tanta tralla De habilidades Porque al final Gasto muchísimo maná Pero bueno Mientras que aprendo y no aprendo Ahí está la Ahí está la meditación que me va salvando un poco, ¿no? De ese consumo En season anteriores Yo me acuerdo que primero Se hacía el red Para el mid ¿Vale? Lo que pasa que ahora No sé muy bien si se hará o no se hará También os tengo que decir Que estoy en Estoy en casuales O sea, en normales No estoy en competitiva Y mucha peña No sabe cómo funciona el rollo, ¿vale? Entonces ¿Puedo estar yo equivocado? O puede ser que los compañeros No sepan de qué va el rollo, ¿no? Que también puede ser Tenemos a Thanatos de jungla Y se va a hacer primero Yo podría ir a ayudarlo, ¿eh? Si os digo la verdad ¡Gire! ¡Gire, tome! ¿Vale? Hemos sacado ahí un poquito Patatín, patatán Y ya está Él se está haciendo la velocidad El bufo de la velocidad Porque es lo que a él le interesa Creo que es la velocidad Lo mismo acabo de meter la pata, ¿eh? Diría que no, diría que es velocidad El dorado es velocidad Vale, tengo un Kukulcán, ¿vale? En principio no hay sorpresas Imaginaba que me iba a encontrar un Kukulcán Así ha sido Lo bueno es que conozco las habilidades de Kukulcán, ¿vale? Y sé por dónde me puede salir y por dónde no Entonces eso ya es interesante Vamos a castigarlo un poquito ahí No ha sido mucho Pero bueno, como nos está sacando El espacio que nos está sacando Es el que yo he ido a Ayudar a Thanatos, ¿eh? Eso es lo que nos está sacando Me tiro Me tiro una poti Quiero ver el que lleva Meditación, vale Ya sé lo que lleva Thanatos, podías haber pasado por delante, tío Y echarme un cable Con que le hubiera dado un toquecito Yo se lo hubiese agradecido enormemente ¿No lo ha hecho? También es verdad Mira, se pira Es que todavía hago muy poco daño, tío Todavía hago muy poquito daño Mira, me acaba de hacer red Lo que pasa es que es un problema, ¿eh? Porque para coger el red Tengo que quitarme de en medio Quillarlo ahora Volver al sitio Mira, doble kill Tanto para ellos como para nosotros Va Un aliado fue derrotado ¿Eh? Kulkán está limpiando muy bien, ¿eh? Pero Thanatos, tío ¿Por qué pasas por detrás? Pasa por delante, coño Y echarme algún cable ¿Me vendría de bien un cable? Que, a ver, no me voy a quejar Porque el tío me ha hecho el red Y tal, pero... Pues mira que impacto más rico Vale Él ahora mismo tiene más daño que yo, ¿eh? Pero bueno, ahí estoy yo Para intentar... Para intentar equilibrar la balanza Bueno, vale Yo tengo la meditación, él también Imagino que la está apurando Como estoy haciendo yo Eh, 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 eh ¿Me había parecido que me entraba El jungla enemigo? No, evidentemente no Evidentemente me lo he imaginado Joder, es que estaba convencido, ¿eh? De que me entraba el jungla enemigo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Siento decirte que te ha salido mal Que lo has intentado, sí Que te ha salido mal también Ve, tío El jungla de ellos Cuando cruza Echa un poco un cable Y ahora ya a lo mejor se pira Pero, joder Lo hace bien el tío Buah Has mirado la muerte a los ojos, ¿eh? Eh, amigo Uh, mira, me ha vuelto a hacer red Eh, eh, eh Iba a decir Dracarys Eh, Thanatos Vamos a por ello Me vendría muy bien recuperar maná, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo no me interesa irme Porque es experiencia que pierdo Pero... Vamos a hacer una cosa Voy a intentar... Nos quitamos ahí de en medio un poco Ahora mismo no me puedo ir Porque ahora mismo está Está estepado aquí Y lo que va a hacer es Meterse hasta la torre Así que ahora mismo No me puedo quitar de en medio Vamos a ver cómo lo hacemos Para aguantar Porque ahora mismo, eh Va a full maná Ahora mismo puede tirar todo lo que quiera Oye, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en izquierda? Perdón Sí, en izquierda Medusa izquierda Thanatos Míralo tío ¿El pavo viene? No me ayuda, tío No me ayuda, tío No me ayuda No me mola un pelo Por cierto, que se ha comprado... Se ha terminado de hacer las botas Realmente Tu torre izquierda Tu torre izquierda está bajo ataque Tu torre derecha está bajo ataque Tu torre derecha está bajo ataque ¡Que la abrace! ¡Que la abrace! Ya tengo otra vez el maná Perfecto Va, tío Pero ha venido Ha venido el... ¿Qué dice, loco? ¿Qué dice? Tú has querido hacer esto, ¿no? Pero no te ha salido Bueno, pues ya está Segunda vez que... Que consigo... Que consigo... Atinarle Al que tenía delante Porque antes era otro Pero el problema es que no... No tengo todavía fuerza Como para matarlo Vale, voy a baquear ahora Y recupero el maná Porque... Necesito... Necesito maná, tío Vamos a ver Bota full Eh... Libro de la muerte Y... Nos piramos Nos piramos otra vez al red Tanatos está haciendo un muy buen trabajo, ¿eh? Porque nada más que está el red Me lo... Me lo prepara El problema, ¿cuál es? Que... Que le están... Le están pegando muy fuerte a... A... Tanto al carry como a... Como a Hades Hades está castigando también mucho a... Eh... Debería... Debería el jungla... O ir para allá... O... No, ni... Shhh... Quítate de aquí... Ahora me curo, todo en orden Hemos matado a Kukulkan Al otro le hemos quitado muchísima vida Aunque se ha llevado la kill Pero bueno, ni tan mal Subimos el libro al segundo nivel Ya nos queda, bueno, nos queda todavía pasta, eh Cuidado Nos queda todavía pasta, pero bueno, vale Bueno, mi línea no va mal, la verdad Fijaos en Cernonus Que tiene su línea Limpia, tío O sea, y está Medusa allí No sé, no sé el pavo De hecho voy a ayudarle Voy a intentar dejar sola mi línea, voy a ayudarle, tío Porque es que no termino de entender lo que está haciendo Kukulkan que también va Mira, pues es posible que ahora mismo a Medusa podríamos hacerla Medusa tiene... ¿Medusa está ahí, no? No, Medusa está allí Voy a... Voy a ver si la pillo, eh Si se llegan a adelantar los compañeros Medusa caía Total, lo que pasa es que claro Impresionante Hades le está pegando una a... A Tyr Que lo está dejando tibio, tío Tenemos otra vez a Kukulkan en medio Han comprado centinelas Van a guardear Está bien, eh Está bien que guarden A mí lo que me interesaría ahora mismo Mira cómo se pira, eh O sea, parece como que me tiene miedo No creo que me tenga miedo Pero vamos Ahora sí Vámonos Vale No está mal Me entran ganas No, me entran ganas De hecho lo voy a hacer Voy a ayudar a Tyr Porque el chaval está teniendo bastantes problemas ahí Yo, eh Ahora mismo estoy cómodo Y lo que voy a hacer es pegarle una ayuda ¡Tyr, dale caña! Venga, tío Ahí te dejo, eh En medio, ¿no? Vamos a medio No sé por qué el carry Va a medio No soy capaz de entenderlo Pero bueno, normalmente Son las cosas que pasan en casual, ¿no? Supongo Bueno, Kukulcán ha rotado también Aunque Kukulcán entiendo que está haciendo las veces de ¿Qué es estar haciendo Kukulcán, tío? Estoy flipando ahora mismo Kukulcán se está haciendo daño Siendo un support Ahí lo llevas De esa manera Le da igual Kukulcán vive al límite Y lo bueno que tiene vivía al límite Vale Vuelvo a medio, ¿eh? Porque entiendo que Kukulcán sigue por aquí Pues no, lo he entendido mal Ah, no, mira dónde está ¡Impresionante! ¡Hostia, Styr! ¡Amigo! Te he echado un cable Batanatos para allá Iría para allá si no tuviese a Kukulcán aquí Ojo con... Sí, sí, lo he visto Lo he visto ¡Sí! Pero no está, ¿no? O sea, no está Quiero decir Se ha pirado Me tendría que quitar de medio, tío Pero es que lo que no quiero es perder medio ¿Me entendéis? A ver si... A ver si Thanatos... No, Thanatos no va a ayudar a Tyr Pero a Tyr le hace falta ayuda, ¿eh? A Tyr le hace falta ayuda Así que a ver si Thanatos espabila Y lo comprende Y se deja de hacer jungla Que ahora mismo a priori, a priori Se puede prescindir un poquito de hacer jungla Tírate, Thanatos, tírate No le llego, no le llego, ¿eh? No le llego, no le llego, no le llego No entraron suavemente a esa oscura Dos cuervos con un solo tiro ¡Excelente! Es que si cojo... Si cojo a... Si cojo a Kukulcar lo reviento Voy a ayudar... Voy a ayudar a Tyr Voy a ayudar a Tyr Porque Thanatos no ayuda Thanatos... Thanatos ha adoptado el rol de la jungla De una manera Que yo me quedo loco A ver si podemos hacer algo con esta torre Viene Hades Nos mata a los dos, ¿eh? Es que Tyr es muy malo, tío Tyr es muy malo O sea, le he reventado al jugador entero Se lo he reventado entero Y no ha hecho nada Y no ha hecho nada Nada, nada de nada Y le he reventado al jugador entero, tío Me voy a esperar, ¿eh? Me voy a esperar porque quiero pillar la gema del alma Me interesa Porque me va a ayudar a regenerar vida Conforme ataque Robo de vida, vaya Sin mucha más historia Vámonos Vamos a ver si recuperamos otra vez la línea de medio Porque por ayudar a Tyr He perdido la línea de medio Yo sabía que esto iba a pasar Pero... Contaba con que Thanatos iba a echar un cable O sea, un cable mayor de lo que lo ha hecho ahora, ¿verdad? El Nanus se está defendiendo bastante bien Fueron consumidos No va... O sea... Ahora parece que va a ayudar a Tyr Ahora Pero tío... Míralo, míralo, ¿no? Sí, sí que lo va a ayudar Pero tenía que haber entrado para cogerle la espalda, tío No lo entiendo Me la juego, ¿eh? ¿Entrando en torre? Me la juego mucho Buena esa, Kukulkan Eres una máquina Hombre, no ¿Qué haces, loco? No, 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 no Pero que bucaje, que bucaje Bueno, a ver Han venido dos, tío Han venido dos a frenarme Y un tercero que estaba entrando que acabo de ver Mi torre central está bajo ataque Mi torre central está bajo ataque Kukulkan no es un peligro Ahora mismo para mí No lo es El problema es que, claro Si el resto de compañeros Del equipo contrario Saben que tienen que apoyar la línea de medio Porque yo ahora mismo soy superior a él Es un problema Es un problema porque van a estar apoyando al medio Que es lo que tendrían que hacer Zanatos Es lo que tenía que estar haciendo los junglas Con Tyr Y no lo está haciendo Se está portando bien conmigo Porque me ha hecho el red Tal cual, no sé qué Pero Vamos a por más daño Vamos a por Penetración Por cierto Esta skin que llevo Es de la convención del 2016 Y vamos a entrar en 2020 Chavales Y ni mucho menos Ni mucho menos es De las más antiguas que tengo Para nada Las tengo mucho más antiguas Y es porque se me escapaba ya Porque ya no he llegado A ver si lo mata Zanatos Yo ya voy a pasar No voy ni a por él Que Zanatos haga lo que crea Y punto Y no lo ha matado Zanatos no lo ha matado Porque es un poco tonto No entraron suavemente A esa oscura noche No, Medusy Qué pena ¿Me podré coger por el otro lado? Uy Te he visto, amigo Te he visto Me quito del medio Que te he visto ¿Me sigues, Kukulcán? ¿Me sigues, me sigues, Kukulcán? Que no sé si me sigue, tío No, no me sigue Uh, mi torre, mi torre, mi torre ¿Cómo has aprovechado, eh, Kukulcán? ¿Cómo has aprovechado, tío? Que te estoy viendo Uh, Hades No, no Vale ¿No viene conmigo Zanatos o no? Tampoco me fío mucho de Zanatos, eh Porque Zanatos, haciendo jungla El tío es un mago Pero... Un poco más Vamos a ver si hacemos aquí algo Buen viaje Uh, qué lindo Vale Bueno, allí son dos, tío O sea, no sé Zanatos que marca No sé muy bien Zanatos que marca Pero en realidad aquí no tendrían que tener mucho problema Vaya Se quitan de en medio Son magníficos Se quitan de en medio, tío Vaya magos Vaya magos Pues llévese un poquito de jungla Necesitamos el dinero Bueno, pues que lo compre el jungla, tío A ver qué me cuentas Que lo compre el jungla Ternaru ha rotado de una forma tan bestia Que está en derecha Hombre, y tanto que soy lo máximo Como que me lo estoy haciendo yo y es para mí Con lo malo que tú eres O sea, es que no te dejo el blue porque no me da la gana Punto Se acabó la discusión No hay nada más que hablar Así, literal Se acabó Voy a ayudar a Zanatos en izquierda Que no le hace falta ayuda, sinceramente Vamos a derecha otra vez Vamos a derecha otra vez A ver lo que podemos hacer Es que salen de la línea Se ponen por jungla Son cosas que no termino de... Hombre, Kukulkan ¿Te acuerdas de este combo, Kukulkan? No me digas que no Te ha dejado loco, ¿verdad? Espérate, espérate Voy a tirar torre, voy a tirar torre Que si no, muere nuestro compi Bueno, voy a tirar torre Voy a tanquear un poco la torre No la voy a tirar, evidentemente Vale Vamos a subir los minions, tío Que aquí Con el bueno de tir Necesitamos... ¿Qué dice? ¿Rendición? No nos rendimos No nos rendimos Dejarse de tontería Rendición y rendición La cosa... O sea, no sé No va mal ¿Que podemos perderla? Claro que podemos perderla Pero... Que no va mal, tío Venga Eso, tirado Ahora te ayudo a castigar esta Y me voy a medio Pero del tirón, tirón, tirón Me voy a medio Lo voy a ayudar a tirarla Venga, ahí te quedas, compi Tu equipo ha destruido La torre derecha enemiga Quedaos aquí conmigo Conmigo, minions Vale Esto se sube ya otra vez Vale, vale, vale Buena Buena Voy a hacer el oro Bueno, primero el red Y no hay ningún problema Un aliado fue derrotado Ah, tío Me matan Me matan Me matan Me matan He intentado ya por ese red Y no me he dado cuenta No he sido consciente En ningún momento De que venían todos por ahí Qué kill más tonta, eh La verdad es que ha sido una kill Bastante pésima Bueno Tenemos pasta Así que vamos a vender El primer ítem Y me gustaría la vara de Tautín Y la vamos a pillar O sea Tenemos casi mil Nos hacen falta Algo menos de 500 Bueno, pues ya está Simplemente esperamos Nos sacan bastantes bajas, eh Lo que pasa es que en torres Le ganamos nosotros En oro vamos bastante bien No nos sacan tanto oro Y lo que podríamos hacer ahora Sería quizás el El Gold Fury Que no sé No sé ni si se sigue llamando Gold Fury Lo mismo ya no se llama así Voy a dar ahí el toquecito En el mapa A ver si ven oportuno hacerlo Necesitamos, necesitamos, necesitamos En finelas Que sí, que necesitamos En finelas Necesitamos, necesitamos En finelas Abrele fuego Kukulkan Buena Hemos matado Kukulkan A través de hacernos el oro, eh Porque ha venido por detrás Que casi me mata Sinceramente Lo que pasa es que no ha podido conmigo Pero casi, casi, casi Me mata Voy a intentar no vaquear Fueron consumidos Voy a intentar hacerme Hacerme Minion Y demás Y voy a intentar recuperar Toda la vida a base de Minion Que poder, poder Se puede Dios Mira, mira la caterva de Minion Que vienen ahí Tío, vaya locura Bueno Eh, a medio A medio A medio Eh No me lo esperaba, tío No me esperaba a ese tío ahí No me esperaba a ese tío ahí Ya tenemos la vara de Tauti Vale Ahora Vamos a ver una cosa Porque Yo con Anubis No suelo ponerme protección Medusa no está ahora mismo en partida Se ha podido desconectar O se ha podido quitar No lo sé Me pongo algo de Me pongo algo de protección Es que no lo sé O más robo Que claro También es viable Vamos a por Vamos a por más En vez de más daño Vamos a por más A ver que aquí hacemos daño también Pero vamos a hacernos un poquito De más robo de vida ¿Vale? Y así Nos recuperamos antes Porque Noto como que De daño voy bien Pero quizás me hace falta Un poquito de De más Protección Entonces Vamos a optar por eso A ver qué tal Seguimos estando por debajo Ahora mismo Siguen teniendo ellos El control de la partida No tienen control total Pero Pero bueno Hay que andar con cuidado Eso sí ¿Están todos allí? Pues nada Vamos para allá Claramente Vale He tirado todo lo que tenía He tirado todo 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 lo que tenía Venga Ahí lo tenéis Vámonos Tío no me lo puedo creer Cómo se nos está yendo Ese pavo Además Cómo se está yendo Encima Que es lo peor Hubo línea Ojo La torre izquierda Ojo con la torre izquierda Ellos siguen sin medusa Voy a ver si puedo avanzar esto Porque si avanzo esto Voy a forzar A que ellos tengan que venir Para acá Y si vienen para acá Está muy bien Porque van a dejar El resto del mapa libre Entonces vamos a ver Si conseguimos Puede ser que vaya a aparecer Alguien aquí Ya está Ahora mismo tenemos Entretenida la peña Porque Ahí están haciendo daño Ahora mismo la peña Está entretenida Mira que pulcán Y yo esto Me da igual Me da igual Me da igual que buffo pillar Estaría genial Reventar la torre de en medio Porque además ya está tocado Lo que pasa es que Claro Ahí está este pavo Para defenderla Por supuestísimo Hombre Kukulkan Kukulkan no aprende Lo habéis visto Que no aprende Nuestro amigo Kukulkan Se come todo el combo Tío Cada vez que lo veo Bimba Tu equipo ha destruido La torre izquierda En edita Vamos a echar un cable Un aliado fue derrotado Ah El stun de este tío Dura Infinito tío Infinito ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No? Mira, mira, mira Mira Me da igual la vida que tenga Bueno, no me da tan igual Hemos salido de ahí Hemos salido de ahí no sé cómo Hemos salido de ahí no sé cómo Y es porque nos estamos viniendo arriba Bueno, bueno Esto está Perfectísimo Un viaje ¿Me podré hacer este solo, tío? No sé si puedo hacerlo solo, ¿eh? Lo intento Diría que no, ¿eh? Diría que no Ojo, lo mismo me tengo que ir No me lo hago yo ni de broma Aunque me recupere Que va, que va, que va Hay que abortar Hay que abortar la misión Este tío está muy duro Este tío está muy duro Bueno, y vamos a comprar entonces Habíamos dicho la garra de Bancro Seguimos con la garra de Bancro Y después tenemos también potis Que podemos comprar Y las compramos Para ser invencibles O al menos intentar serlo 1930 de vida No tengo mucha Mucha vida no tengo Pero sí que tengo bastante capacidad de regenerar Entonces, por ahí Podemos Vamos a tirarnos ya la poti Bastante daño Muy bien Y se rinden ¿Se rinden o hemos ganado? Se han rendido Se han rendido Es que como no estaba pendiente de la parte norte del mapa Llevaban como 5 minutos jugando sin Sin su carry Llevaban como 5 minutos jugando sin Medusa Y bueno Eso al final les habrá pasado un poco de factura Sobre todo de cara a la parte final Pero Oye Una victoria Como un camión Aunque ha tenido Aunque ha tenido Tanato Sus cosillas Pero lo ha hecho bien ¿Vale? Trabajo en equipo Kukulkan Lo he visto muy poco Sinceramente Lo he visto muy poco Vamos a darle a mi cable Este pobre tío Le doy guía Pero Pero que se Que se mire una Le doy guía Pero que se mire una La verdad Y Zenalus la ha hecho muy bien Trabajo en equipo también Y guay Y continuamos Y por aquí Lo dejamos Chao